Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, cuando se habla de calidad-precio en ropa, no hay un parámetro exacto. Si bien es cierto que con el Fast Fashion tenemos infinidad de ropa a buen precio, a veces el carácter de la prenda varía, y puede ser que compres a un bajo costo trajes de muy buena fabricación, o que a la segunda lavada se deshagan. También es importante mencionar que con la aceleración del mundo de las tendencias y el creciente impacto de influencers, muchas veces las marcas de lujo sacan al mercado ropa que hace unos años no se hubieran considerado de excelente calidad. Así que lo ideal sería que para la elección de tus prendas, consideres varios factores. Hoy te enseñaremos los pros y contras de adquirir una chamarra de calidad versus una barata. Pero antes, recuerda visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. Lo primero es que tengas en mente qué tipo de chamarra deseas adquirir. En el armario masculino hay unas cuantas que se consideran básicas, así que conócelas. Ve qué tanto van con tu estilo y medita el uso que les darás. Además, esto te ayudará a saber si quieres la versión fashion o la de alguna marca reconocida. 1. Denim El denim es la chaqueta por excelencia. Es difícil imaginar a alguien que no haya tenido una en su clóset. La mezclilla ha sido, es y será compañera de todos. Pero lo cierto es que rara vez se encuentra mezclilla pura en el mercado, pues normalmente se combina con otros materiales. Es sencillamente el rey de los básicos, así que te recomendamos que aunque la puedas adquirir a un bajo costo, inviertas en una de buena calidad, ya que te durará toda la vida y sus combinaciones son infinitas. Incluso, después podrías pasarla a un hijo, sobrino o amigo. Además, el denim se encuentra en una gama media, pues el costo de las Tucker de Levi's, un modelo que nunca pasará de moda, es de 1,999 pesos mexicanos. 2. Cuero La armadura moderna del chico malo por excelencia. La chaqueta de cuero es un básico para quienes no temen mostrar su lado más rockstar. Al igual que con la mezclilla, la chamarra de cuero del fast fashion, muchas veces no es 100% cuero, lo que impedirá que se amolve como lo hace una original y que con el tiempo desarrolle esas líneas y magulladuras tan representativas de este clásico. Por lo que te sugerimos que inviertas en ella, puede ser desde una gama media que ronda los 2,000 pesos mexicanos, o bien que busques la que mejor te luzca de una gama alta. 3. Harrington No muy reconocida por su nombre, pero siempre presente en las colecciones y los almacenes, la Harrington se hizo famosa gracias al modelo rojo que usó James Dean en Rebelde sin Causa. Con un corte bastante modesto y clásico, solo alguien con el temple de Dean podría atreverse a usarla sin parecer un abuelito. Esta chamarra es ejemplo de cómo lo económico no siempre es de mala calidad, pues una original en la tienda en línea cuesta alrededor de 1,000 pesos mexicanos. Así que si deseas una, toma su precio como tope y adquiere alguna que te encante en cualquiera de los almacenes de tu ciudad. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. ¿Ya sabes qué chaqueta es la ideal para ti? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.